del libro hércules más que un hombre menos que un dios contado por iris ribera hoy les voy a leer alumno difícil hércules no era un nene como los otros era un seminene porque era un semidios y tenía una fuerza impresionante su padre postizo el rey decidió contratar para él los mejores maestros y ellos le enseñaron a pelear a disparar flechas a manejar carros a leer y escribir todo lo aprendía a la perfección pero sucedió que se empezó a llevar mal con un profesor de música el que le enseñaba a tocar la lira parece que este profesor tenía mal carácter lo retaba mucho y hércules se le puso rebelde quería saber más que él poder más que él entonces el profesor lo retaba más para ponerlo en vereda hasta que un día hércules se pasó de la raya y le tiró la lira por la cabeza ay con la fuerza que tenía el profesor de música cayó muerto ahí nomás hércules quedó mudo de espanto él no quería él no había querido hacer eso pero su furia había podido más y su fuerza impresionante también entonces desesperado hércules se preguntó esta fuerza que tengo será un don o será mi desgracia aunque todavía era una criatura hércules fue llevado ante un tribunal muy severo que quería condenarlo a toda costa por la muerte de su maestro sin embargo el chico no quiso que nadie lo defendiera sabía muy bien lo que había hecho él era el primero en condenarse habló frente al tribunal sin abogados y se confesó culpable dijo que sí que había cometido un crimen horrible y dijo que estaba arrepentido y dijo que en toda su vida él mismo no se iba a perdonar amontonó razones y razones en su contra y una sola a su favor él no había querido hacerlo él no sabía controlar su fuerza terrible y mucho menos sus arranques de furia porque porque era un niño los miembros del severo tribunal deliberaron hércules razonaba como un adulto pero brava como un chico tenía berrinches de nene unidos a la fuerza de varios hombres se lo podía condenar el tribunal resolvió que no y lo absolvieron pero hubo un juez uno solo que nunca lo perdonó él mismo por eso estuvo de acuerdo cuando su padre postizo el rey le buscó una tarea tranquila irse a vivir en el campo y convertirse en pastor pero no lo mandó solo el rey le puso otros maestros para que aprendiera con ellos a controlar sus impulsos entre ovejas y corderos animales más mansos no puede haber siguió creciendo hércules y siguió aprendiendo con los mejores maestros a usar el arco y la flecha a conducir carros a practicar esgrima para todo esto necesitaba gran control sobre sus reacciones hércules lo sabía y por eso se convirtió en un alumno muy aplicado no quería tener en su conciencia ninguna muerte más sin embargo a medida que el tiempo transcurría y hércules se hacía hombre se aproximaba el día en que la vida tranquila se le iba a terminar hércules había nacido con destino de héroe no podía seguir mucho tiempo más cuidando ovejas ya se había convertido en un muchacho imponente y en un momento dado decidió cambiar de vida y usar su fuerza portentosa en ayuda de quien hiciera falta y así termina esta parte de la historia alumno difícil del libro hércules más que un hombre menos que un dios contado por iris ribera y y y y y